Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a vagar hacia mi vida que es tan lejos y no hay vida para ti Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste por herirme, lastimarme, convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano Lo infeliz que puedes ser, me fingiste exactamente con nada Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dices que abandó de olvidarte, que después iría a rodarte Y a decirle bésame Y luché contra el amor, que venía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a vagar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste por herirme, lastimarme, convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano Lo infeliz que puedes ser Me fingiste exactamente con nada Aunque nunca me has amado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que abandó de olvidarte Que después iría a rodarte Y a decirle bésame Y luché contra el amor, que venía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Te olvidé Que te olvidé Te olvidé Pues ya te olvidé Te olvidé Te olvidé Hay un montón también Quanti te olvidé Gracias por ver el video.